Muy buenas y bienvenidos al canal Bueno, pues hoy tenemos el partido entre el Manchester United y el Cruz Azul Que tiene que estar a punto de empezar A ver, 208 contra 213,8 Bueno, pues casi no hemos podido ver ni el primer gol Por ahora no entra ninguno de los dos Pero Fernando va ganando A ver, el Manchester United juega con 4 atrás, un 4-3-3 Además juega con los 4 atrás cerrados Y con los 3 centrocampistas abiertos y los 3 delanteros también abiertos O sea que juega con el AMR y el AML bien por las bandas Hombre, es de suponer que estará utilizando el juego por las bandas Uff, pues aquí va a venir el segundo Porque esto tiene un pintón Pues sí Vamos a ver cómo juega el Cruz Azul Que seguramente jugará Pues como suele ser habitual en él Ah, pues no Ha cambiado de táctica Vale, no nos dejan ver la táctica A ver, porque cada ataque del Cruz Azul Tiene pinta de que va a entrar Vale, juega con 3 atrás Un DMC 4 centrocampistas Y 2 delanteros Bien, no es una táctica tampoco muy rara Simplemente en lugar de poner los 4 defensas en línea Pues pone 3 y un DMC Bueno, pues esto tiene pinta de otra paliza Porque es capaz de meter el aldrete No, el aldrete no, el aldrete no mete en gol Uff Pero ese sí A ver, no creo que sea muy preocupante un gol de falta Porque lo que es en jugada Lo que es en jugada no No parece que tengan las ideas muy claras Además Es que no entrar No entrar a dirigir el partido Mira, yo entiendo que a todos los partidos No se pueden entrar a dirigirlos Pero Es que no entrar a ningún partido Vamos Yo que Que en cuanto no entro en un partido Lo empato, lo pierdo Pues no lo veo No sé cómo lo hacen algunos Para no entrar a los partidos Y ir ganando A este desde luego No le está saliendo muy bien Bueno, pues nos vamos al descanso Con el 1-3 Pero Hay que ver la mala nota que le están dando al portero Por un gol de falta, además Hay cosas curiosas en este juego Porque yo veo que mucha gente Utiliza La habilidad, por ejemplo De defensor aéreo En los centrales De la defensa Digamos en el 26 y en el 5 Y que utilizan la habilidad de muro En los laterales Yo No sé si os habéis dado cuenta Que lo tengo al revés Yo Mi lateral es el que tiene La habilidad de defensor aéreo Y Son los centrales Los que tienen la habilidad de muro Y es que Hace ya algún tiempo Que me di cuenta De que Cada vez que te meten Porque Si seguís mis partidos Os daréis cuenta De que me meten Vamos Me he pasado un par de temporadas Que Me metían muchos goles de córner Y cada vez que me meten Un par de goles de córner En un partido Al que le bajan La puntuación drásticamente Es al lateral O sea que según este juego El Lateral Es el que debe de defender Los córner Eso No parece para nada lógico Porque se supone Que son los O sea El lateral es el que se tiene que poner Eh Pegadito al póster Son los centrales Los que deben de defender Los córner Y los balones aéreos Pero no sé por qué El juego penaliza A los laterales Cuando te meten goles de córner Teniendo en cuenta Que ese americano Y que los americanos Ya sabemos Que de fútbol Pues andan justitos Tampoco es de extrañar Pero vamos Que Yo no le veo mucha lógica El caso Es que Si penalizan a los laterales Es porque Es a los que hay que ponerle La habilidad de defensor aéreo Yo este año La verdad es que no estoy recibiendo Muchos goles Pero claro Como juego con equipos tan malos Bueno pues van ya 5 por 5 goles Del cruz azul Por eso Todo el que tenga 6 o 7 estrellas Si Puede Hacerme Si puede decirme De jugar algún amistoso Eh Aunque sea por asociaciones Vamos Si es de otro nivel Pues yo Aunque tenga 6 o 7 estrellas Si tiene 7 mejor Para que Tenga las mismas estrellas Que mi equipo Eh Me viene Pero que muy bien Poner a prueba Poner a prueba Mis jugadores Bueno pues aquí va a llegar El sexto Estas jugadas Por muchas vueltas Que ven Ah Pues las da acá Para el portero Pero vamos Que ese tipo De jugadas Con muchas vueltas Oye Está chula La camiseta El portero Sigue con un 5,9 Oye pues tampoco parece justo Eh Por un gol de falta Que Que le coloquen El 5,9 Porque si al portero Del cruz azul Le tienen que dar Un 5,9 Que es lo que le tienen Que dar al portero Del otro equipo Pues un 5,8 O sea De que te metan Uno Que te metan Seis Hay 0,1 De diferencia Eso si La defensa La defensa Lo está pagando Lo está pagando Pero que es muy caro La defensa Y los centrocampistas De las bandas A mi personalmente No me gusta jugar Con el equipo Tan abierto Yo Ya habré visto Que ponga la táctica Que ponga El equipo Lo pongo bien cerradito Me da la sensación De que es mucho más difícil De que te metan De que te metan goles Desde la banda A que te los metan Por el centro En fin Pues 1,6 Y el cruz azul Que va líder En la liga Ah no No va líder En la liga Espérate Va líder Pero porque Lleva un partido menos Si el caro gana Se pondría primero Y él se pondría segundo Con un empate más Los dos llevan Dos derrotas Y Y el cruz azul Lleva un empate más Oye pues Tiene una liga Tiene una liga Entretenida Bueno Pues Enhorabuena Cruz azul Por Esa victoria Tan Golgada Y Bueno Pues ya sabéis Que si queréis Que grabe Algunos de vuestros partidos Me avisáis Por Messenger O por Correo electrónico O Por El Por Algún mensaje En los vídeos Que yo los leo siempre Así que un saludo Y Esta noche Más Hasta luego Nos vemos Altyomers .